Puedes llorar. Los invitamos a ver a Orlando López, la voz del sentimiento, promocionando sus canciones en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Estoy ahogado en mis penas, malditas penas. Puedes llorar, si estás creyendo que voy a buscarte. Puedes llorar, si estás creyendo que voy a rogarte. Puedes llorar, pero ese gusto yo no voy a darte. Yo no sé qué me pasa contigo, que cuando te miro me haces suspirar. Estoy ahogado en mis penas, malditas penas. ¿Qué me ha dejado tu amor? Poco a poco voy ahogando esos recuerdos. Con un trago de licor. Tantas mujeres que a mí me rogaban. Tan solo les daba un poco de placer. Yo las engañaba, con ellas jugaba, siempre imaginaba que iba a ser un rey. Puedes llorar. Los invitamos a ver a Orlando López, la voz del sentimiento, promocionando sus canciones en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Estoy ahogado en mis penas, malditas penas. Quiero que sepas que nunca pude. Solo un momento olvidarme de ti. Que aunque sabía que era imposible, que me prohibía pensar así. Y ahora que has vuelto y ahora me encuentro, que tu mirada me sigue igual. Quieres decirme y yo lo entiendo, lo que en palabras no me dirás. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca. Me aloca el rosé de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta en tus manos, cuando te saludo y sudo, sudo de nervios, de pensar que pudiera tocar tu alma. Yo no sé por qué presiento, que te quedarás por mucho tiempo. Aún no has preparado tu equipo, aún no has preparado tu equipaje. Y no permitiré tal dicho viaje, porque yo te necesito. Sin ti, sin ti, sin ti yo soy un don nadie. Nunca digas que te marchas, para mí eres lo más importante. Estoy ahogado en mis penas, malditas penas. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Tu amor es nocivo para mí, es un doping para mí. Con tu amor corro peligro. Los besos tuyos me tienen adormecido. En las nubes, en el limbo, por eso corro peligro. Puedes llorar. Los invitamos a ver a Orlando López, la voz del sentimiento. Promocionando sus canciones en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Estoy ahogado en mis penas, malditas penas. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor. Hace tanto tiempo que no veo tu rostro. Pero me imagino que es igual de hermoso como aquellos días en que nos quisimos. que daba mi vida por aquellos ojos. Hoy me siento triste por aquel pasado. Fue tan lindo todo. Y hoy me has olvidado. Hola que tal amigos, tengan ustedes una feliz pero feliz mañana como siempre. Todos los domingos de 10 a 12 del día este maravilloso programa Matando el Guayabo. Y quien les habla a este amigo y servidor de todos ustedes, Orlando Ávila Rodríguez. Hoy con un gran invitado y como siempre adornando esta hermosa mujer. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola Orlandito, muchísimas gracias por esa bienvenida. Y muchísimas gracias a todos ustedes los televidentes. Como siempre todos los domingos viendo y sintonizando el programa Matando el Guayabo. Pero hoy como siempre tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas cosas buenas y en especial un gran artista que tenemos aquí en el día de hoy. Bienvenido Orlando López al programa Matando el Guayabo. Cindy, qué rico estar aquí en el programa con ustedes, de verdad muy complacido, muy contento. Gracias por la oportunidad que me dan para poder dirigirme a todos los televidentes. Orlando nos va a contar un poquito sobre este gran artista, lo que se viene y lo que ahorita está mandando la parada en este género. Así que ustedes no se pueden despegar porque tenemos muchas cosas buenas de que hablar de Orlando López. Orlando López, la voz del sentimiento popular. Ya regresamos aquí en Matando el Guayabo con este gran invitado. Bueno y seguimos aquí en Matando el Guayabo con este gran invitado, Orlando López, la voz del sentimiento popular. Maestro, cuénteme, ¿ya cuántos años en la vida artística? Bueno, llevamos 27 años desde el año 88 a los 18 años cuando grabo mi primer sencillo. Yo pensé que esto era así, grabar y salir a promocionar y ya. No, resulta que es que la profesión de cantante, de artista es un poco difícil. Por eso llevamos 27 años grabando, son nueve trabajos discográficos con este que estamos promocionando. Qué bueno, ¿y usted subiendo de dónde? Bueno, yo soy montañerito de Samanacaldas, campesinito de Samanacaldas. A los 7 años tuve mi primer BM, o sea una carretilla de madera y me tocó que irme a la plaza de mercado a trabajar, a llevar bulticos de café y mercado. Y ese día me gané mis primeros 20 pesos y desde ahí no he parado de trabajar. Tenía 7 años en el 77, ya son un pocotón de años trabajando y metido en el mundo de la música. Qué bueno, bueno y yo me lo adelanto porque estoy aquí con Orlando Alcuadrado, Orlando Ávila y Orlando López. Pero Orlando López en especial a los 12 años también trabajó como comerciante, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde se desempeñó como un gran comerciante? Porque este paisita, se puede decir paisa, este señor que nació en Caldas, los de Caldas que se respete son bien trabajadores, rebuscadores, pero les salió bien emprendedor. Sí, lo que pasa es que cuando esa mañana del sábado, tenía 7 años y me levanto como a las 9 de la mañana y no veo a mi mamá, el padre, mi padre no vivía con nosotros, yo vivía con dos hermanitos mayores. Me levanto y no veo a nadie, son las 9 de la mañana, son las 10 de la mañana, no hay nadie en la casa, no hay comida en la casa. Me levanto y veo la carretilla que era de mi hermano, entonces cojo esa carretilla y me voy a trabajar, me gano mis primeros 20 pesos y ahí descubrí que trabajando se ganaba y se podía comer. De ahí me voy para la Dorada Caldas a vivir como a los 11 años, 10, 11 años y empecé, yo vendía pollos, vendía ropa, vendía de todo. Ahí me hice comerciante y ahí empecé mi vida como independiente también. Qué bueno. También que nos cuente porque también usted me contaron por ahí que a muy corta edad, 16 años y ya uno siendo un locutor en una radio, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo empecé a animar en un almacén de la Dorada Caldas, yo era el animador oficial del almacén. Gracias. Sí, por eso es cantante. Sí, entonces animaba en el almacén y llegó un locutor y me dijo, mire, ¿por qué no va a la emisora? Y da la hora, entonces yo me iba a dar la hora ya y me empecé a meter mucho a la emisora y llegaba a la emisora donde estaba el locutor de turno y le decía, ¿a qué horas tiene turno? Me decía de 6 de la tarde a 12 de la noche, yo le decía, yo voy y le hago el turno gratis y ahí empecé, me metí en la radio, tuve la oportunidad de narrar fútbol profesional, tuve la oportunidad de ser lector de noticias. Bueno, son los sueños que se me han venido cumpliendo gracias a que he creído mucho en mí, he creído en Dios Todopoderoso y en los sueños que cuando uno persiste, los sueños los alcanzan. Orlando, o sea que ya de ser comerciante, de ser locutor, o sea que somos colegas, pasó también a estudiar medicina. Qué hombre, cómo la rindió, cómo hizo para hacer tantas carreras, salió polifacético, pero yo quiero que nos cuente un poquito cómo se dio esta idea o cómo empezaste a estudiar medicina. Bueno, cuando yo me meto en el campo de la radio y ya me gustaba cantar, cantaba la música de Pedrito Fernández, que en ese entonces era el ídolo de todos, el hit del momento era Pedrito Fernández. Entonces, después de la radio, a los 18 me da por grabar mi primer disco. Eso me iba a preguntar, ¿de dónde incursionó lo de la música? Porque me decían que usted trabajando en medio de la locución ya empezó a borrar y graba su primer sencillo, que es algo así como una balada, ¿no? Sí, yo grabé dos canciones, Ella Se Fue y Amor Derrotado, dos letras de mi autoría y las grabo en mi primer disquito, de esos negritos de 45 revoluciones por mil, con un huequito en el medio. Ajá, ajá. ¿Algo que ponerme a hacer algo interesante que cambie mi vida? Y es cuando decido entrar a estudiar, pero para entrar a estudiar se necesitaba un promedio muy alto y yo no lo tenía. Entonces, dije, no me voy para la privada y fui a ver, y fue y bueno, me dicen cuánto cuesta el semestre y bueno, me voy a trabajar para conseguir para el semestre. Empecé a viajar, cantando, vendiendo, haciendo de todo un poco Pero reuní la plata del primer semestre Y por eso me eché 13 años tratando de terminar la carrera de médico Cuando son 5 años, yo me eché 13 13 años, pero adelantándome nuevamente Bueno, ya pasamos lo que es Pasó de ser comerciante, locutor, ya es médico También cantautor Este señor es de todo un poquito Es padre de familia, es artista, es jefe, el patrón Ya, si, lo veo, aquí en Matando el Guayao Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Puedes llorar Quien te amaba hoy se canso de amarte Mis amigos en Colombia, también todo Latinoamérica Bienvenidos a este nuevo especial de La Cantina Con artistas, con buena música Porque definitivamente queremos complacerlos a todos ustedes Y saludamos también a toda nuestra gente Que nos escucha a través de redes sociales A través de nuestra página web No solamente en Latinoamérica, sino también en Europa Y en otros sitios distantes de nuestra tierra Porque a través de ese medio nos mantenemos conectaditos Con nuestros conterráneos que por una u otra razón están fuera de nuestro país Hoy iniciamos con una canción muy linda Precisamente interpretada por un artista colombiano Más concretamente del eje cafetero Del oriente de Caldas Una zona definitivamente muy popular La canción se llama Tú sin mí Es una canción que definitivamente Yo sé que le llega al corazón de todos ustedes Y de esta manera iniciamos hoy nuestro programa Con don Orlando López A quien le damos la bienvenida Don Sergio, muchas gracias Qué rico estar en su programa Para mí es un honor poder estar aquí sentado Bueno, definitivamente contento también de conocerlo Por mucho tiempo estuvimos siempre viendo sus videos Escuchándole, los amigos recomendándolo Como un gran artista y además como una excelente persona Y lo he podido comprobar definitivamente Muchas gracias Sí, yo creo que la humildad y hacer amigos como usted Y como todos los amigos que hablan de esta canción Es muy bonito todos los días hacer amigos Y ser noble Porque yo pienso que la nobleza Y la humildad Hace amigos Bueno, usted es paisa, ¿cierto? Sí, señor, yo soy del oriente caldense Soy de Samanacaldas, más exactamente Por eso, y esa zona es paisa Como somos nosotros de Antioquia O sea, antes todo eso correspondía a lo mismo Al viejo Caldas Y Antioquia y Caldas Todo el eje cafetero Es una zona muy popular Bueno, usted ¿Cuándo inicia esta carrera Tan bonita? Porque definitivamente Ya son muchas canciones grabadas Sí, a ver, yo tengo 27 años cantando Y la gente me pregunta Bueno, pero ¿dónde estaba Orlando López en esos 27 años? Entonces yo les cuento un poquito mi historia Yo les digo, mire Yo soy muy orgulloso porque A los 7 años Tuve mi primer BMW Espectacular Mi primer carro Le rindió Me rindió A los 7 años ya era transportador Yo a los 7 años En mi pueblo Samaná Manejé mi primera carretilla de tablitas Que hizo un hermano Y con eso recuerdo que un sábado Me fui para el parque A cargar mercados y costales de café Y me gané mis primeros 20 pesos Desde ese día que me gané mis primeros 20 pesos A los 7 años de edad En el año 77 Empiezo a trabajar Empezó a gustarme el trabajo Y a gustarme el dinero Y ahí empecé a cantar Música de Pedrito Fernández en la escuela Y ahí empezó el cuento de la cantada De Orlando López Mi papá, músico Yo lo escuchaba por ahí Los primeros 5 o 6 años que estuve con él Porque después no lo volví a ver Lo escuchaba tocando muy bien Y cantando muy bonito Yo creo que ahí viene la raíz musical Bueno, precisamente se van a dar cuenta Durante este programa Como este hombre no solamente es cantante Es un gran comerciante Además médico, ¿no? Sí, médico Tuve la oportunidad de narrar fútbol Tuve la oportunidad de leer noticias Tuve la oportunidad de ser locutor Estudié mi carrera de médico Y bueno, aquí estamos ahora Muy de lleno y muy comprometidos Y muy metidos con este tema de la música Durante esta charla vamos a hablar más de eso que usted ha hecho Porque efectivamente es muy bonita su carrera Tanto artística como laboral Dentro de la parte comercial Y de su profesión Vamos a hablar de una canción Imagínate, ¿es una canción? ¿Esa letra es de su autoría o es un cover? Cuéntanos de la canción Imagínate, es una canción de mi autoría La escribí en el 2009 La grabé en el 2010 Es una letra muy bonita Gustó muchísimo en el eje cafetero Imagínate, recuerdo mucho cuando hice esa composición Si hablamos de Imagínate y hablamos de Tú Sin Me Esa letra es un cover, ¿no? Tú Sin Me es un cover de Dry Mar En estilo reggae Yo la convertí en música popular Y de verdad que se convirtió en uno de los éxitos Esa fue la canción Que no dejó que yo botara la toalla Yo en un momento de mi vida Hace tres años atrás Estuve a punto de botar la toalla Y dije, no, no Definitivamente No, no más Y grabo Tú Sin Me Este cover Y me subo a una tarima Un día Y la gente empieza a cantarla conmigo Y a corearla Y dije, no Por aquí es Levantó la moral Me levantó la moral Muy bien Esa canción, imagínate Decía, es de su autoría Esa canción ¿Es de las primeras composiciones suyas O es de lo reciente? Bueno, no Esa canción La grabé en el 2010 Es de mi autoría Yo ya había compuesto canciones He grabado nueve trabajos discográficos Dentro de cada trabajo discográfico Había una o dos canciones mías Pero esta, esta marcó una pauta Porque fue el primer trabajo discográfico Que yo dije, hombre Caramba, esto es bonito Suena bien Me gustaba interpretarla Le hicimos video El video salió por varios canales de televisión en el país Y la canción sonó muy bien En el departamento de Caldas, Tolima, Santander Fue muy bonito esa experiencia con esta canción Bien, pues entonces para que sigamos avanzando Vamos a ver este video Se llama, imagínate Orlando López Nuestro artista invitado el día de hoy Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Puedes llorar Quien te amaba Hoy se canso de amarte Y bien, disfrutando muchísimo De la compañía de Orlando López Un artista hombre que Muchos de ustedes ya conocen por muchos años 27 años, ¿no? 27 años cantando Alternándolo con mi carrera Con mi estudio Con mi trabajo Más tiempo que el charrito negro Estaba cantando Pero mire usted que Que yo me dediqué Fue a mi empresa Me dediqué a estudiar Yo le decía En algunos medios de comunicación Le digo a los televidentes A los oyentes Le digo, mire Yo estudié medicina La carrera dura 5 años Uno de internado Uno de rural Yo me eché 12 años Pero siempre les aclaro Pero no por bruto Es que siempre tenía que ir a trabajar muchísimo Para poder pagar el estudio Pero usted además Se ha dedicado a varias cosas a la vez Y entonces eso hace que Las cosas se hagan un poco más lentas Cuando uno hace muchas cosas, ¿cierto? Usted se ha dedicado Pues a su trabajo Obviamente comercial Pero usted también se ha dedicado A los medios de comunicación Sí, sí Yo me dediqué a los medios de comunicación Me apasionó Cuando llegué a La Dorada Muy temprano A los 12 años Empecé a ir a una emisora Y un locutor me dejaba dar la hora Entonces yo le decía No, vea Yo le hago el turno Yo no le cobro un peso De 6 de la tarde a 12 de la noche Para poner los discos En ese entonces eran los LP Y para mí era placentero Hacer un programa en una emisora Sin que me pagaran un peso Y ahí le cogí amor a la radio Me apasioné por la radio Y tuve la oportunidad de hacer mucha radio ¿Y sigue haciendo radio? Aún sigo haciendo radio Porque soy la voz comercial De una empresa que maneja medicina En todo el país Entonces sigo haciendo radio Excelente Bueno, ¿cómo hace usted para combinar? Medicina, la parte comercial Obviamente que usted hace Y la radio ¿Eso genera mucha dedicación En mucho tiempo? Sí, de hecho que yo El año anterior Decidí No atender No atender más ¿Como médico? Como médico Dejar a un lado Mi carrera Y decirle a mi hijo Que se graduó También hace un año Decirle Hijo Usted es el que se va a encargar De manejar Esta parte Va a manejar Los pacientes Va a manejar la empresa La radio también Pues hay Una persona que está manejando La empresa radial Y nunca había tenido La oportunidad De irme por el país A hacer promoción Yo nunca tuve la oportunidad De hacer eso Porque tenía que trabajar muchísimo Entonces El año anterior Precisamente Digo Bueno O me dedico a cantar O me dedico A hacer radio O me dedico A mi empresa O me dedico A hacer medicina Y dije No Me voy a cantar O sea Delegó Y ahora tenemos ahí Con nosotros A Orlando López El artista Definitivamente A Orlando López El artista Haciendo lo que Muchos artistas Han podido hacer Y que Se han dedicado Se han consagrado A cantar Y que han Consolidado Una carrera Y que han Logrado Los éxitos Y dije yo Bueno Si Un artista Con dedicación Logra Ser exitoso Yo estoy seguro Que si Me dedico A esta carrera Lo voy a lograr también Si señor Y va muy bien Ahí me llamó Mucho la atención Una canción Que la escuchamos todos Desde la juventud Prohibido 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 Una letra hermosa Una balada De José María Baquelio En español Y yo siempre la cantaba Desde niño Y Y me gustaba Le hicimos unos arreglos Con mariachi Con música popular Y nos quedó Bien Pero bien Interesante Es una canción Muy bonita Que la gente Ya la está cantando Como suena Más o menos En su voz Si está Prohibido 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 Que hable En nuestros Corazones No hay quien Prohíba Mirarte Y que entienda Lo que sin hablar Me quieres Que sepa Si señor Espectacular Es una canción muy linda Nos trae muchos recuerdos A todos Y hay otra canción Que definitivamente Que tiene que ver Con el amor secreto Una canción O mejor dicho Letras Que tiene un contenido Que a todo el mundo Llama la atención ¿Quién nos tiene su tapadito Por ahí? Amor secreto Yo no sé Que me pasa contigo Que cuando te miro Me haces suspirar Yo no sé Por qué tiemblo Al mirarte Y con saludarte Me haces delirar Yo no sé Si es amor O capricho Pero estos ojazos Me van a matar Y por un momento Imagino tus labios Rosando los míos Y muero al pensar ¿Esa canción no es su autoría? No Esta canción es Nada más Ni nada menos Que de Arelis Henao Nadie Nadie La reina de la música popular Mi gran amiga Mi hermana Arelis me dijo Orlando Yo quiero que interpretes Esta canción Con tu voz romántica Me dijo Y bueno Gracias Por decirme Que quiere Que yo grabe Una canción suya Y bueno Le grabé tres Y para mí fue Un gusto Para mí fue Un orgullo Poder grabar Una canción De Arelis Henao Y esta canción Se ha estado Viniendo sola Dentro de este Álbum de 30 canciones Que tenemos Se está viniendo sola La están solicitando Las emisoras Sin promocionarla En este momento Arelis Henao Es una gran artista Y además Gran compositora Que a punta de pulso Se ha ganado El corazón de Colombia Y además Ha hecho importante Su carrera Yo creo que Ha pasado Belenita Vargas Y después de ello Mujeres como ella Luego Franci Han hecho sentir Que las mujeres Definitivamente Pueden hacer buena música Popular Y muchas otras Que definitivamente Hay en Colombia Digna de admirar El entretenimiento Recién con las notas Comuneras De Adelante Y si puedes llorar Feliz tarde para todos Y continúen Con la programación De FNC Puedes llorar Si estás creyendo Que voy a rogarte Puedes llorar Pero ese gusto Yo no lo voy a darte Puedes llorar ¿Quién te ha amado Y se canso de amarte? Si una vez me dediqué Solo quererte y amarte Hoy me dedicaré ¿Quién te ha amado? Solo quererte y amarte Me das Y se canso de amarte Hoca Dey Tomarno ¿Quién te ha amado? ¿Quién te ha amado Y desde f therapy No Pues Ya